Silencio. ¿Qué de lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con una obra maestra? Russell Crowe se convirtió en una de las máximas estrellas de Hollywood. Pero sin duda, la producción que lo lanzó al estrellato fue, Gladiador, donde interpretó a Maximus en el año 2000, una película sin igual por donde se le mire. Y así como han pasado los años sobre él, también ha sucedido lo mismo con el resto del elenco y claro, el actor que personificó a Lucius no ha sido la excepción, para nada. Por eso, ahora les vamos a mostrar cómo es que luce en la actualidad, cómo se nota el pasar de los años. Así luce hoy el actor que dio vida a Lucius en Gladiador. A inicios de los años 2000 se estrenaron varias películas de calidad, pero sin duda, ninguna de ellas se logró igualar con, Gladiador, difícil que otra película se acerque a ella. Una producción protagonizada por Russell Crowe y Joaquin Phoenix, nada más y nada menos. La cinta fue de tal relevancia que logró ganar el Oscar a Mejor Película, el premio perfecto para reconocer su excelencia audiovisual. En aquel film, además de tener las estrellas mencionadas, también estaba como uno de los personajes de reparto un niño que con el pasar de los minutos logró robar el corazón de los fanáticos, así de importante fue su participación. Tampoco fue poca cosa. El niño al que nosotros nos referimos es Spencer Tritt Clark, que interpretó a Lucius, sobrino de Comodo, Joaquin Phoenix, y Lucila, Connie Nielsen, personaje de la realeza. Nada más y nada menos. Sí, claro que podría decirse que su papel terminó siendo secundario, pero aún así también logró ser fundamental para la trama, y no estamos exagerando. La razón por la que decimos esto es porque gracias a él fue que se terminaron revelando los planes de Máximo, Russell Crowe, un hecho que llevó a este último a enfrentarse a Comodo. Eso sí, esto fue algo que no estaba dentro de sus planes. En realidad, todo pasó de manera casual, digno de una película. Para ese entonces, Spencer Tritt Clark era un niño todavía porque recién tenía 13 años. Pero como dicen a veces, la edad es tan solo un número, a pesar de su juventud ya tenía experiencia en el cine gracias a su debut televisivo en 1995, es decir, cuando tenía apenas 8 años. Pero claro, Gladiador, terminó siendo ese impulso que su carrera necesitaba para lograr grandes cosas, y vaya que sí lo fue. Porque después de esto se unió al elenco de El Protegido, una película en la que le dio vida al hijo de Bruce Willis, rodeado de estrellas siempre. Y claramente, su carrera no podía estancarse ahí no más. Después de estas grandes experiencias, Spencer también fue parte de series importantes como La Ley y el Orden, The Good Life, The Closer, y recientemente, en Las Aventuras de Sabrina, vaya. El éxito sí que le ha sonreído. Además, como para el nada parece suficiente, entre sus planes se encuentra salir en la película, Salem's Lot. Una cinta basada en un libro de Stephen King en la que será nada más ni nada menos que Mike Rogerson, uno de sus coprotagonistas, como para no perder esa buena costumbre. En la actualidad, el actor estadounidense es parte de la película, La Historia de Al Jankovic, una obra en la que se cuenta la historia del comediante estadounidense y en la que el actor de 35 años interpreta a Steve A, bajista de la banda que acompañaba las canciones de parodia que cantaba Jankovic.